Rápido, vaya señores, aquí tengo la muestra de que ahorita no estoy ocupando Vaya, va una señores, va una, ¿cuánto llevamos? En vivo apenas ni siquiera un minuto, ni siquiera un minuto teníamos Y ya me interrumpieron la señal de la transmisión en vivo una sola vez Vaya, estoy prácticamente en el departamento de Santa Ana Ubicado dentro de una plaza mercado en frente del hospital San Juan de Dios Este, así está la situación Ayer fui a lo que sería la sucursal de telecomunicaciones Y me dijeron de que el paquete de internet que yo había agregado al plan móvil Que tiene mi esposa y me ha delegado el plan Que en ese plan llamado Facebook ilimitado no podés hacer transmisiones en vivo No tenés derecho a ver videos, eso es lo que decían Estas personas que me atendieron en la sucursal de Santa Ana Atención al cliente De comunicación Estivo Ahora, ahora llamé por teléfono al servicio del equipo Y pregunté la información del paquete ilimitado de Facebook Y adivinen que me dijeron Me dijeron de que dentro de este paquete de Facebook ilimitado Tengo derecho a el uso de ver videos dentro de la aplicación de Facebook Tanto como también hacer transmisiones en vivo Sin límite alguno Eso es lo que me dijo el operador que me dio la información De dicho paquete Y me dijo que Este paquete Y que se renueva de manera automática Cancelando la cuota de este paquete Y que no tiene fecha de caducidad Eso es lo que me dijo la persona que me estaba Asesorando para venderme el paquete Vía teléfono Ahora, es Bien contradictorio Que estén manejando información Prácticamente Que se esté contradiciendo Valga la relación entre ellos mismos ¿Sí? Eh... Vaya Pero ahora ¿Cuál sería lo legal? Díganme a usted ¿A dónde tengo que ir? A la DPC Es el centro de De protección al consumidor ¿Sí? O comisión de protección al consumidor Algo así La cuestión es que Ya voy a ir Más tardecito Y vamos a poner la denuncia Porque incluso Ayer llevamos la denuncia Y no nos la quisieron Actar No nos quisieron dar Este... Como la copia de recibido Porque dicha denuncia No llevaba el sello Que según ellos Tiene que llevar la página De parte de la DPC Ahora en la mañana Fui Y llevé la misma página De denuncia Y le dije yo A la persona Licenciado Mire, fíjese Que allá en la sucursal De Tigo No me quisieron aceptar La denuncia Porque dicen De que tiene que llevar Esto